A veces escucho voces, mencionan mi nombre, voces que se esconden, vivo entre tinieblas y mi barrio de noche a balada Una madre destrozada y una guerra que no acaba, gente me habla y me confunden, dicen que los muertos hablan Una voz en mi interior me dice reacciona pronto, porque donde estoy parado es solo donde caen los tontos Escucho voces al oído que me dicen a diario que no funciona esto de llevar mensaje al barrio Que me quites de esto y que me vayas pa' la calle, que cantar pa' Jesucristo hay que dar muchos detalles Voces que dicen tú le metes más, no lo reconoces, voy a enseñar a esa gente de tus líricas feroces Que los destroce pero no soy de esos portavoces, que con sus letras son causantes de crimen esas voces Esas voces decidí callarla ya van muchos años, no quise ser una marioneta que causara daño Decidí que en medio de la oscuridad podía hacerlo y la única voz que hago caso es la de Jesús La que me sacó del barco, donde me encontraba, la única que me respondió cuando yo gritaba Por eso hago caso a uno, aunque a veces oigo mucho, ahora dime tú, cuál es la voz que tú escuchas Escucho voces y no sé dónde están, susurros de vientos que vienen y van No sé lo que pasa que siento al destraño, Señor Redentor aclárame este empaño Escucho voces y no sé dónde están, susurros de vientos que vienen y van No sé lo que pasa que siento al destraño, Señor Redentor aclárame este empaño Lo cierto del suceso es que esta voz me hablaba claro, me decía que al fin del camino todo está cerrado Y en el mundo del maleante solo existe una salida, nuestro padre celestial, el cual a todos dio la vida Al parecer yo no creía, no sabía, no entendía que en el mundo del maleante cada día más un día Poseía el pensamiento del que me la se la paga, disparando mi calibre, otro muerto por la bala Seguía siendo un muerto vivo, siempre frío como el viento y con mis actos criminales no vi mi camino al cielo Lo que quiero era lo sé, pero antes yo solo sabía que tenía que levantarme pa' guerrear A veces escucho voces, me lloran mi nombre, por el que se esconde Vivo entre tinieblas que mi barrio diga y noche va a la guerra El mensaje es uno, claro, corto, conciso, escucha palabras mientras puedas si no es casomiso Dios te está llamando y hace mucho los avisos, antes que te viajes, muchalco es sangre tirado en el piso Apagado de por vida de prisión, en prisión, cada día que pase y más y más alejado del portón Ponte listo, que se te acabe el vacilón, entregale tu guerra a Cristo, pero hazlo de corazón Que si este mato al otro y el otro mato a fulano, barrieron los enemigos, el territorio vano Mi hermano, ya tu sabes como es, los trambos están de moda El próximo a usted la gente dice que estoy loco, que feca lo que hablo Realidad, si no estás con Dios, estás con el diablo Si mueres en pecado, de cabeza pa'l infierno y ni por un ratito, ese mambo es eterno Oye, Mateo 1128, vengan a mí todos ustedes los cansados y trabajados Que yo os haré descansar Ya, dime, dime cuál es la voz que estás escuchando Ten cuidado porque hay muchas voces que se esconden Pero la única voz que tienes que escuchar es la de Jesús A veces escucha voz, yo le mando a mí, yo le mando a mí, yo le mando a mí Yo le mando a mí, yo le mando a mí, yo le mando a mí, yo le mando a mí Yo le mando a mí, yo le mando a mí, yo le mando a mí, yo le mando a mí Aunque sea tarde, su nombre es Jesús Y yo solamente Soy La voz Envíe el casi nuevo Los nuevos, la compañía Yo hablando otra La gloria de Cristo, fíjate eso, ya no sabes quién soy yo Música Adentro Estudios